Actualmente la industria automovilística está teniendo un gran giro, ya que la comercialización de vehículos y todo ese tipo de cosas está muy... Hola amigos de Youtube Yo les enseñare algo importante para ustedes, es como conducir un auto Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Hoy les presentaré primero a alguien nuevo que es mi nuevo aprendiz Te cambié, discípulo, te cambié Él es Héctor Saluda al nuevo discípulo Intenta hacerlo, inténtalo Este discípulo sí puede ¿Y eso qué me ayudará a manejar? Es mucho, ahora les diré los objetos clave para hacer esto Primero que todo, un muñequito Sin esto no hay concentración para manejar Yo quiero que me mire, así que... Es una cosa, ¿no? Yo no sé qué carajo es ese muñeco, pero funciona No sé qué carajo es ese muñequito Ahora, le preguntaré, segundo que todo, unas llaves, si no, no prende el auto Mmmmm Wow Tercero que todo, necesitamos algo importante que es el copiloto Mmmmm Sin él no prende el auto Mmmmm Tercer... Se, se caminó Segundo que todo, ahora necesitamos un tercer objeto, un auto Último modelo Como no teníamos el último modelo, conseguimos este Mmmmm Tercero que todo, una palanca Que te permite agarrarla, sobrela Con unos buenos cambios Mmmmm El volante Casi circular, perfecto para agarrar Mmmmm Ahora, empezaremos a actuar Mmmmm Ahora, para aprender a manejar el auto, tenemos que hacer algo importante Mmmmm Es... Prender el auto Mmmmm Así que, discípulo Te otorgo mi poder Mmmmm Mételo hasta el fondo Hasta el fondo Mmmmm Coger la palanca Esa no es la palanca Mmmmm No sé No la es Mmmmm Ahora sí Cogemos la palanca Oh! Dije que esa no es la palanca No sé Mmmmm Ahora sí, verdad, ahora sí, verdad Mmmmm Vamos a la palanca, hace la primera Para arrancar, así que Mientras tanto aplicaré las partes y para que funcionan Mmmmm Primero que todo tenemos los pedales Que sirven para arrancar Mmmmm Arrancar Mmmmm Perfecto, sabes usar la palanca Mmmmm La correcta Sabes usar las dos Yo lo sé Mmmmm Esa fue buena Déjalo, déjalo Sigue grabando, sigue grabando Y no importa Hay que, hay que Lo siento amigos Mmmmm Una pequeña rueda Ahora sí, prende el aire despertarse Mmmmm Lo siguiente que necesitamos Es aprender a usar el volante ese volante nos permitirá mover Lo siento, este volante no permitirá movernos porque lo siento a la izquierda como a la derecha, así que mi discípulo ha practicado mucho con el avalanque en mi volante para aprender a conducir este carro. Muchas cosas le he enseñado como el radio, que no es lo que no me he aprendido porque es así en la vida, pero... Mucha, mucha, mucha. Ahora lo siento que necesito hablar a la izquierda también porque quiero detener un rato, quiero... me dieron ganas de medar. Cosas que tenemos aquí son las puertas, los cojines, el techo de mi carro, mi discípulo conduciendo. Amigos. Mientras tanto. Tomequito, te me ando. La parte del carro importante son la palanca de cambios, que llega hasta 5 velocidades con un reverse que funciona muy bien. Si la vamos a utilizar necesitamos algo importante que es... El clutch es entre los pedales, es uno de los tres pedales más importantes, con tanto el freno, el y el acelerador, que ya se me va a generar para que se vea. También tenemos el volante, que sirve a izquierda y a derecha. Y el foquito. El foquito nos permite ver las cosas que se las pierden. Este carro me gusta. Es bonito. Me gusta. Oye, maldacido. Ese es mi carro, estufo. Discúlalo, discúlalo, discúlalo. Discúlalo. If it's alright. I wanna kick it with you all night, all night. Have a good time. Ain't gotta worry, cause it's alright.